Gracias por continuar con nosotros. Ya está en la línea nuestro consultor en medio ambiente, Carlos Álvarez, especialista, hoy con el tema del convenio de Minamata. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, el 16 de agosto del 2017, o sea, hace unos cuantos días, ya cobró vigencia el convenio de Minamata. Ok. Este convenio es un acuerdo global que firmaron originalmente en el 2013 128 países del mundo y ahora, hace unos meses, finalmente lo ratificaron más de 70, 73, 74, más los que se van a seguir sumando. Entonces, el convenio cobra vigencia a partir del 16 de agosto. Hoy, ya los 74 o 70 y tantos países que lo ratificaron deben iniciar ya los trabajos de los planes de implementación en cada uno de sus países para efecto de abandonar el mercurio. Esto de abandonar el mercurio quiere decir lo siguiente. Quiere decir que en los próximos años, 10, 15, 20 y hasta 25 años, van a ser las etapas en las que vamos a ir retirando este mercurio de todos los usos que hoy hacemos de él. Lo más común, bueno, pues los termómetros aquellos de vidrio, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Los termómetros de vidrio con los que cuando se rompían jugábamos con el mercurio. ¿Cómo olvidarlos? La verdad, esas bolitas, ¿verdad? Hay que decir a tu auditorio que el mercurio es algo especial. Sí. Ni es un metal rígido como el acero, como el hierro, ni tampoco es un líquido como el agua. Se llama metaloide. Es un elemento químico especial. Y el uso más importante en la historia de la humanidad del azufre era en la extracción de los metales pesados. Me refiero al oro y a la plata, pero primordialmente el oro. Todavía hoy, en 2017, en México, fíjate bien, México junto con la China, China con China son los dos principales productores de azufre del... Perdón, de mercurio. Perdón, estoy con el azufre porque ahorita traigo otra bronca. Ahorita me platicas también eso. Esa es otra bronca, el azufre allá de Tequem. Esa es para la siguiente semana. Ok, ok. El mercurio hoy se produce de manera muy importante en nuestro país y en China. Y el problema que tenemos de salud y de afectaciones al ambiente son en la minería artesanal, así se llama, minería artesanal. En Querétaro es donde existen las minas más grandes de mercurio en este momento y son explotadas de una manera pues muy peligrosa, muy agresiva al medio ambiente y a la salud de los propios mineros. Entonces, el gobierno mexicano va a tener que trabajar con este grupo de mexicanos que tienen que dejar de hacer eso. O sea, tienen que dejar de explotar y manejar el azufre como lo están haciendo. Vuelvo a lo mismo, el mercurio como lo están haciendo. Entonces, hoy va a haber la primera copa. Esto de la copa es una reunión global que va a suceder del 24 al 29 de septiembre del próximo mes, en Ginebra, en Génova, en Suiza. Ahí van a estar, pues va a ir una comisión de nuestro país, van a ir un grupo de mexicanos, de la Semarnat, de la Cofepri, van a ir a esta primera copa del convenio de Minamata. ¿Por qué se llama Minamata? También para tu auditorio. Se llama Minamata porque por allá en 1960, en una bahía que tiene por nombre Minamata, porque hay una comunidad que se llama Minamata, hubo un derrame de mercurio. Y hoy, a casi 60 años de aquel momento, todavía hay secuelas de los daños en los organismos vivos y en las personas. O sea, el mercurio es altamente tóxico. Y lo generamos en la quema del carbón, inclusive en una de estas instalaciones para quemarlos, para incinerar los cadáveres. Así como lo oyes, en los hornos incineradores de cadáveres, ahí se genera mercurio, aunque no lo creamos. Hay un proceso que se llama clorososa, que es un proceso de electrólisis, en donde tú pones agua con cloruro de sodio. Fíjate nada más, agua con cloruro de sodio, que es muy fácil y muy barato. Sí. Pero los electrodos, ¿verdad? El ánodo y el cátodo, hacen pasar energía eléctrica y entonces se descompone, se disocia el sodio del cloro y ese sodio ya solito se combina con el agua y se produce el NaOH, que es la sosa cáustica. Ese excelente desengrasante y materia prima que utiliza toda la industria de nuestro país. Y por otro lado, se genera clorogás. Sí, pero estos electrodos, el ánodo y el cátodo, son de mercurio. Entonces, ese proceso ya se está sacando. De hecho, la empresa que tiene dos plantas de este tipo, una empresa poderosa de Monterrey, Grupo Cita, ya cerró una de sus plantas. Falta que cierre la otra. Y vamos a regresar a un proceso mucho menos agresivo, menos contaminante, ya sin usar el mercurio, que es el proceso Solvay. Que es un proceso viejo, que los norteamericanos también nos trajeron desde hace muchos años, pero que ahora se va a volver a usar, ¿para qué? Para producir sosa cáustica a partir de carbonato de sodio. Entonces, también hay otros usos en la electrónica. O sea, algunos circuitos todavía de computadoras y no sé si de teléfonos, pero todavía hay unos usos en ese sentido del mercurio o de mezclas, ¿verdad?, con otros metales y el mercurio. Esos se van a tener que dejar de usar también. Entonces, la Comisión Federal tiene que hacer un esfuerzo porque hay una generación, una liberación de mercurio en la quema del carbón, en sus carboeléctricas. Y así hay otros usos del mercurio. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, los focos ahorradores. Esos focos que ahora usamos, los ahorradores, no los de les, ¿verdad? Sí, son diferentes, sí. Los ahorradores, que esta nueva generación de focos ahorradores tiene algunos miligramos de mercurio. Por eso tenemos que disponer adecuadamente de esos focos. O sea, cuando los desechemos, cuando se fundan, no los debemos tirar a la basura. Porque si los tiramos a la basura, pues va al relleno sanitario o al tiradero, a cielo abierto. Así es. Y ahí hay una liberación de mercurio que nos... Es tóxica. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, esos usos se van a tener que programar para dejar de usar el mercurio en las lámparas esas ahorradoras, en algunos tubos aquellos de neones viejos, ¿verdad? Obviamente, ya no debemos usar el mercurio en las amalgamas de los dentistas, ¿verdad? Digo, no quiere decir que ahorita exista gran cantidad, pero todavía hay regiones del mundo, como en Latinoamérica y en México, en algunos lugares alejados, donde hay todavía algunos dentistas que usan algunas mezclas de amalgamas con mercurio. Eso, obviamente, pues eso se va a dejar de usar tanto. Entonces, hoy ya estamos obligados a implementar todas las acciones que nos permitan abandonar el mercurio. Va a ser un proceso, repito, de largo plazo, bueno, de mediano plazo, en donde las empresas que están en este negocio tendrán que lograr los sustitutos, tendrán que hacer investigación, ¿verdad?, desarrollar nuevas tecnologías y nueva investigación, ¿para qué? Para sustituir el mercurio. A lo mejor va a haber algunos usos en donde de plano va a ser muy difícil, pero bueno, tenemos que intentarlo, ¿verdad? Todos estos convenios globales, ya para terminar mi comentario, debo decirte que en el fondo no son obligatorios, es una cuestión de conciencia. O sea, no hay un policía que nos diga y que nos obligue como país a dejar el mercurio. Pero simplemente es la convicción de los gobiernos, de los líderes del mundo, en donde en una mesa, sentados en un acuerdo que se llama Convenio de Minamata, tomaron la resolución de abandonar el mercurio. ¿Por qué? Porque los daños al ecosistema, a los cuerpos de agua, a la flora y a la fauna acuática y a la salud de los seres humanos es muy alto. Entonces, por eso tenemos que abandonar el mercurio. Y por eso vamos a tener hasta 25 años para lograrlo. México tiene mucho que hacer. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo son las cosas en México. O sea, a pesar de que se prohíbe algo, pues nosotros como que nos las ingeniamos para seguirlo usando, aunque esté prohibido, ¿me explico? Sí, sí, sí. Carlos, ¿hay idea de, vamos, qué dimensiones de la industria nacional utiliza en el mercurio? Vamos, un porcentaje aproximado que dimensione un poco este problema de nuestro país. Qué bueno que me preguntas eso. Mira, eso se llama inventarios. Eso se va a hacer a partir de ahora. Ok. Una vez que ya vayamos a la reunión esta de septiembre, México se va a comprometer, igual que todos los países, a realizar sus inventarios, ahora sí, de manera oficial. México ya había avanzado. Yo formo parte del grupo de mercurio, ahí con la Semarnat, donde estamos académicos, ONG, obviamente el gobierno y obviamente los empresarios. Estamos en un comité y en un grupo de trabajo que se llama grupo de mercurio. Yo estoy sentado en ese grupo. Y por supuesto que ya hemos tenido algunos avances, pero hacer los inventarios oficiales, eso nos va a tomar un poco más de un año. Entonces, a partir de este fin de año o a principios de enero del 2018, seguramente, entonces, ahora sí, todos los sectores industriales, que no nada más industriales, comerciales o médicos o de diferente uso del mercurio, tendrán ahora sí que estar en la buena disposición de informar de manera oficial al gobierno, a la Semarnat, de cuáles son esos volúmenes que hoy tienen de uso y de producción para que se comprometan en el largo plazo a dejarlo de usar. Eso no te lo puedo contestar. Ahorita será hasta el año entrante, cuando tengamos ya los números reales de cuánto es lo que se usa, cuánto es lo que se produce. O sea, tenemos ya algunos indicativos, pero no son oficiales todos esos números. Cuando tengan, cuando existan esos números, por supuesto que se los daremos aquí a ustedes en exclusiva a Zona Franca. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Porque, Vigo, es importantísimo poder primero dimensionar la gravedad del problema para luego remontarlo. Y siendo un país como México, es importantísimo el diagnóstico. Muy bien, mi querido Javier. Pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Seguiremos abundando en el tema. Y la semana que entra vamos a hablar de la SUFRE. Excelente. Nos cuentas entonces. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego.